Música Linda Ops y yo creamos la ciencia y creamos una historia que los hermanos Nolan cambiaron por completo. Esta es su historia, no la nuestra. Christopher Nolan y su hermano Jonathan conservaron la ciencia y trabajando conmigo añadieron aún más ciencia. Lo que conservaron fue la idea con la que Linda y yo comenzamos. Hacer una película construida sobre una base de ciencia veraz, desde los cimientos, embebida profundamente en todos los aspectos de la película. Chris quería que todos los aspectos astrofísicos visibles fueran lo más exactos posible. Para las imágenes del agujero negro y el agujero de gusano, le proporcioné a Oliver James las ecuaciones que controlan la propagación de la luz desde una fuente de luz. Por ejemplo, el disco de gas caliente que rodea al agujero negro a través del espacio y tiempo del agujero negro o incluso alrededor del agujero negro. Y de ahí a una cámara IMAX a través de sus objetivos. De esta manera logramos producir imágenes que serían exactamente lo que una cámara IMAX vería si estuviera cerca de un agujero negro, tal como predijo Einstein con su teoría de la relatividad. Desde el punto de vista técnico, esto es lo más importante, porque estas nuevas técnicas están siendo utilizadas tanto por astrofísicos como por cineastas para producir nuevas imágenes. ¡Eso es! ¡Eso es el burro! Linda Hobbs es la persona que trabajó con Carl Sagan en Contact y luego conmigo en Interestelar. Y ahora ella, Stephen Hawking y yo, estamos trabajando en una tercera película. Ahora mismo estamos negociando con un conocido director y un conocido estudio a ver si compran la opción a hacer la película desde nuestra descripción científica, que es la parte más importante y nuestra historia, que probablemente cambiarán como pasó con Interestelar. Los objetos que hemos visto, esos dos agujeros negros que colisionaron, cuando observamos por vez primera las ondas gravitatorias que vimos, produjeron una energía que se liberó durante un corto periodo de tiempo, una energía mayor que la procedente de todas las estrellas del universo juntas. Pero esa energía se propaga en forma de ondas gravitacionales, así que no se puede ver con luz, no se puede ver con rayos X, no se puede ver con ondas de radio. Lo que vimos no podía verse con los métodos tradicionales. La situación actual de las ondas gravitacionales es similar a la de hace siglos, cuando Galileo apuntó por primera vez un telescopio hacia el cielo y vio las cuatro lunas de Júpiter. Vio cosas que nadie había visto antes. Aquella fue la primera vez que se empezó a hablar de las ondas electromagnéticas en astronomía, más allá de lo que se ve con los ojos. Y ahora es la primera vez que oímos hablar de ondas gravitacionales para estudiar el universo. Galileo abrió las ventanas al electromagnetismo del universo, permitiendo producir las magníficas imágenes que vemos ahora, siglos después, desde el telescopio Hubble, por ejemplo. Ahora las ondas gravitacionales producirán imágenes magníficas dentro de muchos siglos que en este momento no podemos ni imaginarnos.